Amigas y amigos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno López Obrador investiga las cuentas bancarias de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, ambos del PRI y de Felipe Calderón, quien fue presidente por las filas del PAN. En medio de todo esto se da una determinación histórica en el Congreso de la Unión, aprobaron que finalmente se acabe el fuero constitucional para el presidente de México, así que ahora podrá ser procesado por cualquier delito, al igual que también los legisladores. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves, el 26 de noviembre del 2020 y vamos directo a esto que se ha dado a conocer. Es una noticia verdaderamente sorprendente que se informe que están siendo investigados expresidentes de México. Sus fortunas, su dinero, su riqueza, ya está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y vamos a retomar esto que dio a conocer el imparcial. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga cuentas de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Salinas de Gortari. Así es como se revela esta información. Nieto Castillo se abstuvo de proporcionar más detalles para no afectar la investigación, aunque refirió que se hará la integración para que en su momento se pueda presentar la denuncia. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, es investigado a raíz de la denuncia que en contra suya formuló el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Sin embargo, no es el único, pues la columna bajo reserva de la Universal, que en un momento también vamos a ir directo ahí, dice que también hay otros 70 funcionarios más en la mira de la UIG. No solo está estudiando las finanzas de Videgaray, sino también la de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y hasta de Carlos Salinas de Gortari. Señala, el día de ayer entrevistado en el Senado tras una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, Nieto señaló que la UIG esperará si la Fiscalía General de la República presenta algún requerimiento en particular sobre el señor Videgaray en el caso de la estafa maestra. Nieto se abstuvo de proporcionar más detalles para no afectar la investigación, aunque refirió que se hará la integración para que en su momento se pueda presentar la denuncia o bien requerir a la Fiscalía General de la República más información. La investigación financiera Videgaray fue abierta desde el momento en que Lozoya presentó y se hizo público su escrito. La denuncia que firmó en la que implica al integrante del gabinete de Enrique Peña Nieto en la entrega de dinero en efectivo a legisladores para que aprobaran reformas del Pacto por México. Estamos en ese proceso de investigación, dijo Nieto Castillo. En lo que se refiere a Rosario Robles y la estafa maestra, vamos a esperar si la Fiscalía General de la República nos hace algún requerimiento en particular sobre el señor Videgaray. Cabe recordar que el pasado 13 de noviembre se publicó que el exdirector general de Petróleo Mexicano, Emilio Lozoya, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a quien fungiera como su secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, de utilizar los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 a fin de pagar las estrategias para golpear a los entonces candidatos López Obrador, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. El 8 de octubre pasado, Lozoya amplió la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República desde el 11 de agosto pasado y en la que señaló a tres expresidentes, a Luis Videgaray y a otros funcionarios y el funcionario de participar en actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht. Detalló que con los sobornos que la firma brasileña dio para financiar las campañas de Peña Nieto, el entonces coronador Luis Videgaray ordenó pagar a asesores y analistas políticos quienes debían entregarle directamente el resultado de su trabajo. Hay dos denuncias contra Robles. Por otro lado, Santiago Nieto indicó también que la UIF ha presentado dos denuncias en contra de Rosario Robles, Ramón Sosamontes y Emilio Cebadúa por presuntos desvíos de recursos en lo que conocemos como la estafa maestra. De su visita al Senado, el titular de la UIF comentó que habló con Ricardo Monreal Ávila y por separado con Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de la bancada del PRD, para exponerles cómo lo ha hecho con otros líderes parlamentarios el objeto de una reforma a la legislación en materia de operaciones de recursos de procedencia ilícita con la que el Estado podrá cumplir compromisos internacionales de colaboración en ese rubro. Y bueno, esta es la columna a la que se hace alusión del Universal bajo reserva, bajo lupa, cuentas de Peña, Videgaray, Calderón y Salinas. Nos comentan que la Unidad de Inteligencia Financiera no solo tiene en la mira las finanzas del exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray, personaje que en los últimos meses ha sido acusado de encabezar una red de sobornos que trascendió las fronteras de México y sirvió no solo para enriquecer a políticos de alto nivel, sino para financiar ilícitamente campañas electorales del PRI. Luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, presentó una denuncia en la que acusó a Videgaray de supuestos actos de corrupción en la que señaló a 70 funcionarios y el funcionario del sextenio pasado y antepasado, presuntamente implicados en este tipo de conductas. La UIF empezó a revisar la finanza de todos ellos, es decir, que no solo está estudiando la finanza de Videgaray, sino también la de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y hasta Carlos Salinas de Gortari. Aquí está la información interesante, de verdad que esto ha venido a sorprender al pueblo mexicano y es que toda esta información se está dando en este contexto. Se aprueba en el Senado, en lo general, la eliminación del fuero presidencial. Acuerda votar la reforma constitucional como la envió la Cámara de Diputados y amarran el cambio como una adición para retirar la inmunidad a legisladores federales. Es decir, que ahora van a poder ser juzgados, ya no van a poder protegerse con ese fuero constitucional. Los que eran presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, siempre buscaban la manera de aspirar a un cargo de elección popular al Congreso de la Unión o a los congresos locales para tener fuero constitucional y así burlar a la justicia de todos los actos de corrupción. Por fin, el retiro del fuero al presidente de la República fue aprobado y el decreto se perfila para ser enviado a los congresos de los estados y una vez que 17 de ellos lo ratifiquen, se plasmará en la Constitución. Un acuerdo político previo a la votación de los coordinadores parlamentarios del Senado destrabó dos años de divergencias entre la mayoría de Morena, la oposición del PAN, PRI, MS y PRD como bloque de contención impulsaron que de igual forma se retire la inmunidad procesal a los legisladores federales. Así que esto es bien interesante. De esta manera avanzó la minuta de la Cámara de Diputados que en el artículo 108 señala que el presidente de la República podrá ser juzgado en sus funciones, en sus funciones, por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como cualquier otro delito. Los coordinadores parlamentarios sellaron su acuerdo a fin de que de inmediato se impulse una reforma constitucional distinta para que se adicione la disposición de que los diputados federales y senadores se les pueda imputar el mismo cuadro de delitos por los que un juez pueda perseguir al presidente de la República. Y bueno, finalmente esto también se aprobó. El Senado aprueba que los legisladores puedan ser imputados y juzgados por cualquier delito. Así que el Senado ya instruyó que la minuta fuera enviada de inmediato a San Lázaro a fin de que revise el proyecto. Esto, la verdad, es muy, muy interesante porque también por la mañana en la conferencia de prensa matutina, López Obrador presentó la guía ética para la transformación de México. De esta manera, López Obrador da a conocer que esto tiene como objeto recuperar los valores culturales, los valores morales que se perdieron en el periodo neoliberal. Es decir, durante los gobiernos presidenciales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Tello Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y para poder regresar esos valores a la sociedad, dijo López Obrador de manera voluntaria, convocará a ocho millones de adultos mayores quienes recibirán un ejemplar de esta guía para que le ayuden a transmitir estos conceptos y principios a sus hijos y nietos. En la conferencia de prensa, López Obrador destacó que el documento es similar al que en su momento elaboró Alfonso Reyes relacionada con la cartilla moral. Hemos sostenido que la crisis de México no solo es una crisis económica ni solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis de valores culturales y morales. Bueno, aquí está parte del contenido, habla del amor al prójimo, es la esencia del humanismo y se presentó un proceso de degradación de la vida pública, una decadencia y para enfrentar no basta con acciones que mejoren las condiciones materiales. Es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar del alma. El presidente López Obrador recordó que se ha hablado de una república amorosa y la felicidad como fin último del gobierno. Por eso la necesidad de tener una constitución moral, pero después de muchas consultas se llegó a la definición de elaborar una guía ética para la transformación de México. Y bueno, aquí está parte de esto que se da a conocer, del sufrimiento y el placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás, del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. Esto es parte de lo que se da a conocer. En la comisión que elaboró esta guía participaron Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco, Pedro Miguel, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Margarita Valdés. Es interesante todo este panorama y es parte de la acción de la esencia de la cuarta transformación, el combate a la corrupción. Y ya están siendo investigadas las cuentas bancarias por lo mientras de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas y Felipe Calderón. Ojalá no desde tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima. ¡Gracias!